El Canto de Canto de Canto No tenemos al gobierno y al comando Nos sacan todos los jóvenes Para nosotros de poder compartir y disfrutar Pero si no tenemos Quien nos enseñe Quien nos provea El Canto Coral Sin ellos no tenemos nada Yo quiero el más fuerte de los aplausos Para estos grandes profesionales Y nosotros en los que nos enseñan Todos siguen los tiempos Agradecimientos a todos los que nos enseñan Y a todos los que nos enseñan Y a todos los que nos enseñan Los capacitantes de la Canto Coral Adelante Aquellas pequeñas cosas De John Manuel Serrat El arreglo que pertenece Nos trabajamos hoy a la mañana Así que quiero agradecer A todos los cantantes Y a los directores Que prepararon los coros para él Si no, si no es imposible Aquellas pequeñas cosas Aquellas pequeñas cosas No se cree Que al mando El tiempo El excelencia Es un look En el volumen En el novenido En el cuerpo No se cree Con la piel La creña La cosa Que no es lo No, 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 no No, no, no No, no, no La Reina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén. 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 Quiero agradecer muchísimo a Olga, a Carlos por confiar en mi trabajo esta mañana. Ayer se llamó mi primer serrat para el coro, un poco parafraseando algún tipo de señal de algo que le pedí. Y también para lo que me agarra, que es una música, es como una música única. Vamos a hacer otra canción de él de sus primeros años, que se llama Cantales, tiene poesía de Antonio Machado y música de serrat. Y le agradezco a mi pasado presentado. Amén. 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 Mar del Plata en octubre y noviembre es... ¡Mar del Campo! ¡A la próxima semana!